Que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia se espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y ya hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, el Adviento es tiempo de esperanza. Hoy la Palabra de Dios nos ayuda a convencernos de esta realidad, al asegurarnos que la salvación se realiza a través de los vaivenes de la historia. El Señor quiere liberarnos y lo hará con fidelidad. Tanto la promesa de un rey justo, como nos dice en la primera lectura Jeremías, como el anuncio de la venida del Hijo del Hombre, que nos refiere San Lucas, reflejan esa certeza. Al iniciar un nuevo ciclo litúrgico, encontramos un pasaje del Evangelio de Lucas, cuyo lenguaje puede resultarnos extraño. En este pasaje, se anuncia la venida del Hijo del Hombre, y se exhorta a los discípulos a estar preparados para esta venida. El contexto en el que Jesús habla, es lo que se llama un discurso escatológico, llamado así porque se refiere a los acontecimientos últimos que tendrán lugar al fin de los tiempos. Jesús utiliza una serie de imágenes inquietantes que se refieren fundamentalmente a la creación. El cielo se refleja también en la tierra, pero hace presentir el fin de un orden social injusto y de un mundo viejo, que se encamina a la destrucción para que surja algo nuevo. Una expresión que aparece en el Adviento es, habrá cielos nuevos y tierra nueva. La reacción lógica ante todo esto es el miedo. Sin embargo, el mensaje de la gran esperanza, el mensaje es de gran esperanza, porque la venida del Hijo del Hombre, habrá de renovar todas las cosas. Para que algo sea nuevo, tiene que desaparecer lo que ya es caduco, lo que ya no sirve. Lucas presenta todo esto como una buena noticia, algo alegre. El evangelista insiste en que Jesús es el Salvador que realizará una liberación definitiva. Como comenzó a realizarla con su primera venida, que preparamos durante este tiempo de Adviento para celebrar en la Navidad, hay que preparar según los designios de Dios. Antes de que llegue el fin de los tiempos, los cristianos, impulsados por el Espíritu, debemos dar testimonio de Jesús en medio de este mundo en el que vivimos. Jesús, es el tiempo de la Iglesia. Nos toca a nosotros mantener viva la esperanza, recibirlo con un corazón renovado y bien dispuesto. Esto significa que le pedimos al Señor, a Son de la Santísima Virgen. Como ella se preparó para recibir a su Hijo durante la espera, nosotros también podemos hacer lo mismo, bajo también aquí en el Tepeyac. Con María en este tiempo, que tiene una tónica especialmente mariana, con ella esperemos alegres y confiados la venida de Jesús en la Navidad. Oremos hacia el Señor. Gracias. 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 Gracias.